No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus dulces ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar en que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores dueño mío Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores dueño mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie nadie sepa a mí sufrir Estás medido que no sepa a mí me ni sufrir Solo está medido